La sutil advertencia de Isabel Preissler a Íñigo Nieva tras la deslealtad hacia Tamara Falcó. Las noticias relacionadas a la separación de Íñigo Nieva y Tamara Falcó están a la orden del día. En una nueva emisión de Sálvame, Lidia Lozano y Alonso Caparrós se pronunciaron en relación a las últimas novedades de la expareja, razón por la que se dio a conocer la sutil advertencia de Isabel Preissler a su ex yerno OMG. De acuerdo a la periodista madrileña, el círculo íntimo del diseñador de coches no sólo cree que la marquesa de Griñón perdonará el penoso accionar de su exprometido, sino que conservan la esperanza de que ella regresará con él. De no creer. He hablado con amigas de él y creo que van a volver. Tras estas palabras, la tertuliana de 61 años dejó entrever que la diseñadora de moda estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad al joven de 33 años. Algo que para nada gustó a su compañero de plató, el expresentador de la granja, quien es muy allegado a la socialité hispano-filipina. Isabel Preissler envía un mensaje contundente a Íñigo Onieva por amor a Tamara Falco. Tal y como contó el colaborador de Telecinco, la pareja de Mario Vargas Llosa se puso en contacto con el hijo de Carolina Molas poco después de descubrirse el escándalo para advertirle sutilmente que no molestara más a su descendiente. Vaya sorpresa. Íñigo, mantente alejado de mi hija. Ni la llames ni te acerques ni te pongas en contacto con ella. De esta manera, Isabel Preissler se dirigió a Íñigo Onieva y, de manera directa, le solicitó que evitara cualquier tipo de comunicación con Tamara Falco. Algo que supuso un accionar inesperado por parte de la reina de corazones tras unas declaraciones que pondrían de manifiesto que nunca le gustó como yerno. La respuesta pública de Isabel Preissler tras la traición de Íñigo Onieva a Tamara Falco. Como dato no menor, la exesposa de Julio Iglesias acudió junto al escritor peruano, el pasado 10 de octubre, al Teatro Real para asistir a la entrega del Premio Madrileño del año 2022. Allí, hizo frente a la prensa rosa y respondió fiel a su estilo en torno a la ruptura de la expareja. Tamara se encuentra estupendamente y va muy bien, gracias. Estamos muy tranquilos en casa. Yo, mientras están tranquilos mis hijos, y Tamara está tranquila, yo estoy tranquila, sentenció. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.